Música Música Dime tu nombre cantando Música 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 Pero me digo hasta adelante, cantando cerca y en elante Para llevar alegría y amor a quien lo necesita Somos tan buena y sana para salir de un pueblo sano Y vamos por el tiempo, cantando al zapato nuestro hermano Hablando para nosotros de que entender Y venimos a ponerla, venimos a ponerla Y venimos a ponerla, no te ganas, no te ganas, no te ganas, no te ganas Es mi vida es la voluntad, no te ganas Gracias para ti, vengan y conozcan y igual a ti